Estamos en Piñera. Hemos cruzado la carretera y nos llevan por un camino que estaba un árbol caído y nos ha tocado ir dar un rodeo. Antes veníamos de donde están estos pinos que van a salir aquí a la derecha. Bueno, pues he encontrado otros 4 o 5 peregrinos durante un tramo de carretera vamos juntos, pero ahora ya voy yo solo nuevamente. No veo a nadie por ningún sitio. Me decían que habían salido de Luarca, iban a muros de analón. No, a Navia.